encontrar un patrón de conducta que se repita para aplicarlo en el análisis. Pero no os quiero aburrir con un scouting deportivo, lo que quiero explicar es cómo todos los momentos de mi trabajo en todos los medios que he podido hacer, pues ha dado como resultado mi estilo de juego. Por ejemplo, analizando el juego de Setián, en el Betis hablaba del rombo y algún compañero ha dicho antes la importancia de las líneas, la importancia de la táctica, pues yo definí la teoría del rombo y hablé en la tele del Betis durante los dos años de Setián del rombo, la importancia del rombo.